El astro argentino, a sus 35 años, ha logrado hacer de su carrera futbolística todo un éxito. No podíamos pasar por alto al que sin dudas es el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Fácilmente podemos intuir que es de los deportistas mejores pagados del mundo. Según la revista Forbes, es el deportista mejor pagado del mundo en 2022. Según Forbes, del 2021 al 2022, el astro argentino tan solo de su salario como deportista en el club Paris Saint-Germain PSG, ganó 75 millones de dólares al año. Más 55 millones de dólares en todo lo relacionado con patrocinios y publicidad con las marcas que colabora. Sumando un total de 130 millones de dólares. Además de otros negocios con los que Messi cuenta. Y con un patrimonio de 400 millones de dólares. Claro está que, con esta cantidad de millones, puede darse una vida llena de lujos. Sin embargo, para el astro argentino, la familia es una parte importante. Es por ello que junto a la hermosísima Antonella y sus tres bellos hijos, disfrutan de todas estas excentricidades. Si te gustaría saber cómo Leo Messi gasta sus millones, ¡acompáñanos! En 2009, Messi compró una residencia en la urbanización Bellamar de Casteldefels, una zona selecta. La casa fue adquirida por 4 millones de euros y renovada por Messi por 6 millones de euros más. Así pues, la megamansión le costó un total de 10 millones de euros. Tiene mil metros cuadrados, tres plantas y se caracteriza por instalaciones de lujo como un gimnasio, un spa, un teatro, una piscina, una amplia terraza para el descanso y barbacoas. Así como un campo de fútbol personalizado para que Messi pueda practicar y jugar con sus tres hijos y su enorme mastín francés llamado Hulk. Como podemos ver, esta mansión cuenta con impresionantes características, pero debido a su reciente fichaje por el club Paris Saint-Germain, el astro argentino tuvo que optar por alguna residencia en Francia. La encantadora residencia ocupa una extensión de 300 metros cuadrados y se ubica en Neuilly-sur-Seine, una de las áreas más distinguidas de París, y su alquiler mensual es de 20.000 euros. El astro argentino ha optado por alquilarla. Messi posee seis casas en Italia, pero una de las más notables es su mansión en Como, Lombardía, valorada en 25 millones de euros. Se encuentra en una ubicación privilegiada cerca del lago de Lugano. La zona es conocida por su belleza natural y también es hogar de otros deportistas famosos como Ronaldo y David Beckham. Lionel Messi tiene un piso en un edificio de 40 plantas en su ciudad natal de Rosario, llamado Aqualina. Cada piso en este edificio costaba un millón de dólares en 2018 y el de Messi probablemente costó más debido a las modificaciones que hizo. También hay un bar VIP y una piscina en el edificio. Además, Messi cuenta con otra propiedad en su ciudad natal. Se encuentra a unos 30 kilómetros del centro de Rosario. La casa está valorada en 4 millones de dólares, rodeada de hermosos jardines y con una piscina olímpica y estacionamiento para 15 vehículos. También cuenta con un cine y una sala de juegos para que los hijos de la pareja disfruten. A pesar de estar en construcción, se espera que esté terminada cuando el futbolista se retire. Esta propiedad es considerada una de las más lujosas en la zona. Sin embargo, el argentino no solo realizó una inversión en propiedades para que él y su familia habitaran, sino que también se dedicó a invertir en el ámbito hotelero, bajo el nombre de MIM Hotels by Majestic Hotel Group. El astro argentino invirtió en un hotel de cuatro estrellas, localizado en la playa de Sitges, Cataluña, valorado en 30 millones de dólares. La moderna edificación, construida en el año 2013, cuenta con 77 habitaciones y suites. Un spa completo, un elegante bar y piscina en la terraza con vistas al mar. También es propietario del hotel Es Vive en Ibiza, el cual se encuentra ubicado muy cerca de una de las playas más populares de la isla. Ses Figueretes. El hotel cuenta con un total de 52 habitaciones, un spa, jacuzzi, sauna, piscina, restaurante, terraza y ofrece diferentes tarifas de hospedaje, que oscilan entre los 226 y los 525 euros por noche, siendo esta última la tarifa más elevada correspondiente a la suite presidencial. Durante el año 2019, Messi compró el hotel Si Sant Fona ubicado en Silot, en la costa este de Mallorca, el cual dispone de 98 habitaciones distribuidas en cuatro plantas. El hotel se encuentra en primera línea de mar. Se trata de un hotel boutique exclusivo para adultos. Su precio por noche es de 85 euros. El astro argentino anunció en 2020 la compra de un establecimiento situado en el Complejo de Deportes de Invierno de Vaqueira Beret, el antiguo hotel Himalaya Vaqueira. Se trata de un hotel de cuatro estrellas que está situado a pie de pista de la estación y cuenta con un total de 141 habitaciones con un precio aproximado de 126 dólares por noche. Otra de sus adquisiciones fue en 2021, con el hotel Casa Canut, una elegante propiedad con un ambiente romántico y rústico. El hotel, ubicado en la avenida Carlemani de les Escaldes, en Andorra, cuenta con una categoría de cinco estrellas y dispone de 31 habitaciones. Su precio es aproximadamente de 300 euros por noche. También compró un hotel sofisticado y moderno en el puerto deportivo de Sotogrande. Ambiente relajado y cómodo, pero exclusivo e íntimo. De cuatro estrellas, con 42 habitaciones y suites con vistas al mar. Distribuidas en seis categorías diferentes para alojar de dos a cuatro personas. Las suites cuestan 504 euros y las habitaciones dobles alrededor de 230 euros. Estas adquisiciones excepcionales son seis hoteles. Sin embargo, esto es solo hablando en la parte hotelera. El astro argentino también posee varias propiedades en Estados Unidos. Un apartamento frente al mar en Sunny Ice Beach, Miami, por un valor de 5 millones de dólares, en la planta 47. La propiedad cuenta con una superficie de mil metros cuadrados, estilo minimalista, tonos claros, grandes ventanales, incluye mobiliario de diseño, spa con vistas al mar, gimnasio profesional, piscina climatizada, seguridad las 24 horas. Se encuentra en la Porsche Design Tower, un exclusivo complejo residencial construido en 2016 con 60 plantas. Y cuenta con un ascensor de cristal para el coche que permite a los residentes acceder a sus vehículos sin salir de sus viviendas, lo que representa un elemento codiciado para la privacidad de los inquilinos de alto nivel. En el país americano tiene otro piso en Miami. Esta urbanización se encuentra en St. Ice Beach. El edificio tiene 39 plantas. El astro argentino compró toda la novena planta de la moderna urbanización, regalía, por 7,3 millones de dólares. Cuenta con 511 metros cuadrados, un piso estilo minimalista en tonos claros, salón comedor, amplios ventanales con vistas a la playa. Tiene cuatro habitaciones, spa, gimnasio, sauna… Además, cocina con chef, un enfriador de vino con capacidad para mil botellas. Una amplia terraza de 195 metros cuadrados que rodea toda la vivienda con varias piscinas Infinity y playa privada. Si hablamos de su garaje, este tampoco se queda atrás. El futbolista cuenta con una amplia colección de carros. También posee un Porsche Panamera Turbo S, un vehículo de lujo valorado en 294.000 dólares de la marca alemana. Una de las carrocerías más lujosas y exclusivas con las que cuenta es el Pagani Sonda Roadster. Se gastó 4 millones de dólares. Y el último que se mencionará es un Ferrari F430 Spyder, con un valor aproximado de 200.000 dólares. Impresionante, ¿verdad? El astro argentino de vez en cuando requiere trasladarse por el globo terráqueo de un país a otro. Es por ello que el argentino adquirió el avión Gulfstream V con una autonomía de 10.800 kilómetros y tiene un valor aproximado de 15 millones de dólares. Puede alojar hasta 16 personas y también cuenta con comodidades adicionales, como una cocina completa, dos baños completos y sus confortables sillones que pueden convertirse en camas. Bien sabido es que parte importante del futbolista es apoyar a su familia. Es por ello que Antonella Rocuzzo, su esposa, se aventuró en el mundo empresarial junto con su amiga Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez, y abrieron una tienda de zapatos en Barcelona. Esta fue financiada por el astro argentino. Desafortunadamente, la boutique cerró dos años después. En el aspecto de las prendas, los zapatos, no ha sido su única inversión. El argentino, junto con su hermana María Sol Messi, han dirigido una colección de ropa diseñada por Virginia Hilfiger, la hermana de Tommy Hilfiger, que se inspira en la vida del futbolista y utiliza los colores del FC Barcelona y de Argentina. La marca de ropa está disponible exclusivamente en TheMessiStore.com, aunque algunos productos también estarán disponibles en la tienda Santa Eulalia de Barcelona. Los precios de las prendas van de los 30 a los 180 euros. Como ya hemos visto, el talentoso jugador tiene su patrimonio invertido en una gran variedad de sectores y la ayuda a personas que lo necesitan no es una excepción. Es por ello que creó la Fundación Lionel Messi. Está dirigida por su hermano Rodrigo y se enfoca en brindar ayuda a niños que sufren de enfermedades en todo el mundo. La fundación se hace cargo de los gastos médicos y busca crear o mejorar instalaciones educativas, deportivas o médicas para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Se dice que la inspiración de esta fundación viene de los problemas que tuvo el deportista con respecto a su crecimiento en su infancia. Sabe bien lo complicado que es. Por ello decide ayudar a los demás con su fundación. Sin dudas, Lionel Messi no es solo un gran futbolista, sino que también es un gran ser humano. ¿Ya sabías en qué gasta sus millones Lionel Messi? Déjanoslo saber en los comentarios.